Me duele el corazón con tal violencia, me duele que no puedo respirar No sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar Por ahí de mí, no sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No los veo, ¿dónde están mis hermanos? No los hallo Solito es de llorar, solito es de sufrir, solito yo me tengo que morir Pobre de mí, solito es de llorar, solito es de sufrir, solito yo me tengo que morir Delante de la Virgen me agotillo, le ruego que no me haga más sufrir Que me hagas el favor, no hacerme padecer, si no hasta la razón voy a perder Pobre de mí, que me hagas el favor, no hacerme padecer, si no hasta la razón voy a perder ¿Dónde están mis amigos? No los veo, ¿dónde están mis hermanos? No los hallo Solito es de llorar, solito es de sufrir, solito yo me tengo que morir Pobre de mí, solito es de llorar, solito es de sufrir, solito yo me tengo que morir El poeta Tiene amor en la mirada, y recorre una senda imaginaria Con su barba, besando la guitarra Y sus dedos, trémulos, de tanto acariciarla El poeta está enamorado de su guitarra, de su guitarra Y ella es la niña hermosa, que nunca calla, que nunca calla Aquel poeta Tiene amor en la mirada Tiene amor en la mirada Él se embriaga en el vértigo del aire Y sus manos son ángeles Y sus manos son ángeles que bailan Tiene amor en la mirada Una danza de hojas, que caen sobre la tarde El poeta El poeta está enamorado de su guitarra, de su guitarra Y no se cansa 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 Las noches se besan calladas Cuantos ondas que van impulsadas A fundirse en la orilla del río Como fuego que envuelve el estilo Como nube que abraza otra nube Así son tu cariño y el mío Que se funden en un mismo ideal Con mi corazón, en tu corazón, todo en el jardín hablará de amor Con tu corazón, en mi corazón, el lucero azul brillará mejor Notas cristalinas llenarán tu oído y una luz divina nos envolverá Fijaré mis ojos en tus negros ojos, uniré mis labios a tus labios rojos Y mi inspiración volará en seguir con mi corazón, en tu corazón Con mi corazón, en tu corazón, todo en el jardín hablará de amor Con tu corazón, en mi corazón, el lucero azul brillará mejor Notas cristalinas llenarán tu oído y una luz divina nos envolverá Fijaré mis ojos en tus negros ojos, uniré mis labios a tus labios rojos Y mi inspiración volará en seguir con mi corazón, en tu corazón Corazón La 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 Vine a cantarte, dulce amor mío, ¿dónde estarás? Solamente encontré en tu balcón una flor Oh mi amor, ¿dónde estarás? Mi amor, ¿quién te tendrás? Mi amor, la 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 irá, la 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 irá ¿Quién te tendrás? Le pregunté a tus amigos por qué caminos y en qué lugares te encontraré A bien sus ojos temor herirá mi corazón Con su adiós, ¿dónde estarás? Mi amor, ¿quién te tendrás? Mi amor, la 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 irá, la 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 irá ¿Quién te tendrás? La la irá, la la irá, la la irá La la irá, la la irá, la la irá Por eso ahora te busco en mi canción En la cual puse todo mi amor Sabiendo aún que no vendrás Yo siempre te cantaré con gran pasión ¿Dónde estarás, mi amor, la 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 irá, la la irá, la la irá ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién te tendrás? No será tan grande tu desdén Como grande fue entonces mi amor Tu crueldad ha igualado también A lo inmenso que fue mi dolor Pero quiero que sepas, mujer Que el castigo te puede llegar De querer como quise yo ayer Y en vez de reír Tendrás que llorar De querer como quise yo ayer Y en vez de reír Tendrás que llorar Cuando llegue el momento fatal Tal vez tengas de mi compasión Pues esta alma no recibe un mal Brinda en cambio su gran corazón Pero quiero que sepas, mujer Que el castigo te puede llegar De querer como quise yo ayer Y en vez de reír Tendrás que llorar De querer como quise yo ayer Y en vez de reír Tendrás que llorar El olvido me ha curado ya Y en mi pecho no existe tu altar Y esperando mi venganza estás Que en vez de reír Tendrás que llorar Y esperando mi venganza estás Que en vez de reír Tendrás que llorar Tu pasado me hace sonreír Al pensar en lo ingenuo que fui Siempre ha sido un eterno fingir El cariño de tu alma El cariño de tu alma hacia mí Pero quiero que sepas, mujer Que el castigo te puede llegar De querer como quise yo ayer Y en vez de reír Y en vez de reír Tendrás que llorar De querer como quise yo ayer Y en vez de reír Tendrás que llorar Tendrás que llorar Tu primavera me pertenece Tu primavera de adolescente Con qué pasión pedí El fuego de mi ser Escucha el trino de las aves Mira que hermoso se pierde el sol Por la pradera ¿Recuerdas? Todo se parece a la tarde Que corté las flores De tu joven primavera Tu primavera Me pertenece Tu primavera Tu primavera Me adolescente Con qué pasión pedí El fuego de mi ser Porque tú sabes que te amo y porque yo sé que tú me amas, siempre estaremos juntos, como en esta tarde de bella primavera. Una quena bajimiento, algún lamento le floreció, brota del fondo de una quebrada, lloran los labios de este pastor, de este pastor. La malita con su poncho, no sé qué tiempo me acompañó, no había tristeza de atardeceres, no había viento, ni ser razón, ni ser razón. Miquena se adormece de tanto penar, mi pena no sabe llorar. Miquena se adormece de tanto penar, mi pena no sabe llorar. Tapadita con su poncho, tal vez la zafra se la llevó, solo me quedan sus trenzas negras, y dolorido el corazón, el corazón. Miquena se adormece de tanto penar, mi pena no sabe llorar. Miquena se adormece de tanto penar, mi pena no sabe llorar. Miquena no sabe llorar, no sabe llorar. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te dejo oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te dejo oír su voz Lloro a guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile Que aún la quiero, que aún la espero Que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que te enfrentas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Que si no viene mi amor no tiene consuelo Guitarra Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que te enfrentas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo sin su cariño me muero Llora conmigo si no la vieras volver Guitarra Llora conmigo Ídola Aaaaahhh Aaaaahhh En la frontera de México, pues, allí me enamoré, bajo un hermoso cielo azul. Y desde ese entonces, mi cervo aguerrante, en la frontera de México al sur. Bueno es fridilio, como una ilusión, dulce amor mío, dulce pasión. El sueño de Maná, que yo jamás olvidaré. Y desde ese entonces, mi cervo aguerrante, en la frontera de México al sur. Suspirando, me dijo mañana, pero yo al despedirme esa noche. He mentido al decirle mañana, porque esa noche no llegó. Después de un tiempo, volví al lugar. Y al verme con pesar, me arrodillé, frente a la cruz. Y desde ese entonces, mi cervo aguerrante, en la frontera de México al sur. De México al sur. ¡Suscríbete al canal! 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 Con los años, huyeron mis privilegios, uno a uno, mis idilios vi fugar. Hoy tan solo de ese apogeo me queda, bucle de tratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Hoy tan solo de ese apogeo me queda, bucle de tratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. ¡Suscríbete al canal! Vivir así, enero... Vivir así lo que vino por quererte. Por un minuto de besos que me dabas cuánto tributo de lágrimas pagaba, vivir así con esta eterna desconfianza llamada en la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia No te perdono más, esa es mi sentencia No te perdono más, cerré mi corazón Inútiles que llames, inútiles que clames De nuevo mi perdón No te perdono más No te perdono más, te grita mi conciencia No te perdono más, es esa mi sentencia No te perdono más, cerré mi corazón Inútiles que llames, inútiles que clames De nuevo mi perdón No, no te perdono más La la, la la la, la 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 Tucumana, dulce Tucumana, su canto desgrana por ti este trovador Dejando sus sueños junto a tu ventana, muere y se desangra por ti mi corazón Tucumana, dulce Tucumana, tienes la fragancia que no tiene otra flor Eres ramillete, el mes de septiembre y yo el jardinero que sufre por tu amor Hace falta una flor en mi jardín Como vos, como vos, Tucumana, mi mundo, puede ser de los dos Tucumana, mi mundo, puede ser de los dos Tucumana, dulce Tucumana, tu miel se derrama tan solo sonreír Eres simplemente en mi firmamento, la estrella fulgente que alumbra mi vivir Hace falta una flor en mi jardín Como vos, como vos, Tucumana, mi mundo, puede ser de los dos Tucumana, mi mundo, puede ser de los dos Tucumana, mi amor